El que te dice cosas hermosas Que algunas veces se da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra detalle que te hace temblar No es más que sentir De mi corazón que te ama de verdad Soy yo ¿Quién te ha tocado el alma? Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Porque él Porque él no hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Algo que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi Y me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra detalle que te hace temblar No es más que sentir De mi corazón que te ama de verdad El soy yo ¿Quién te ha tocado el alma? Soy yo Porque él Ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¿Quién te ha tocado el alma? 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 Gracias por ver el video.